Y arriba, arriba Y arriba, arriba ¡Bala, baila, baila! ¡No se basa, basa! ¿Cómo suena ese charito? ¡Vamos, Cristian Carvajal! ¡Pica, pica, pica! ¡A romper las cuerdas! ¡Y a tus aves! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo suena ese bajo? ¡Juan Carvajal! ¡Rigo! ¡Eh! ¿Y dónde están los aplazos? ¡Los aplazos que se escuchen, señores! ¡Ahí! ¡Muy bien! 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 ¡Eso! Sigue el sabor El estilo de Cristian Carvajal Y su agrupación ¡Flor y amor! Desde el motocic Para el mundo entero ¡Así! ¡Y vamos a matar, señores! ¿Cómo dice la gente? ¡Flor y amor! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levanten la mano! ¡Eh! 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 Que por su amor una vez hace tu amor Por su amor una vez hace tu amor Que por su amor una vez hace tu amor Que por su amor una vez hace tu amor Ay amor, si tú has extrañado, te quiero morir Ay, 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 por tu amor no quiero llorar, no quiero sufrir ¿Cuántos han llorado por un amor que no vale la pena sinceramente? ¡Levanta la mano! Por su amor una vez hace tu amor ¿Cuántos han llorado por un amor? Por su amor una vez hace tu amor Sin tu amor no hace sentir, no hace soñar, no sé qué quiero, pero solo Sin tu amor no hace sentir, no sé soñar, no sé qué quiero, pero solo ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para encontrarse! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una vez hace soñar, no sé qué necesitamos Camargo, Camargo, arriba la gente de Camargo, así, cómese zapatea, za, za, zapatito, za, za, zapatito, za, za, zapatito Vamos en la cadera, cadera, vamos en la cintura, cintura, vamos en la cadera, cadera Otra vez Y eso dice... Cántalo, cántalo. Cántalo, cántalo. Cántalo, cántalo, cántalo. Otra vez en amor, otra vez en viento. Otra vez en amor, otra vez en viento. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba mi gente! Fíjate más alegre. A ver, los cerveceros. Cervezas arriba. Las chelas arriba. ¡Salud! Esa es la misma cerveza, oye. ¡Muévete! Así, así. ¡Muévete! Así, así. ¡Muévete! Así, así. ¡Así mi amor! Tú y yo bailando, bailando. Tú y yo gozando, gozando. Tú y yo bailando, bailando. Otra vez en amor, otra vez en viento. Otra vez en viento. Otra vez en viento. ¡Cómo dice! Otra vez en amor. Otra vez en viento. Otra vez en viento. Otra vez en viento. ¡Lo contamos todos juntos! ¡Se lo saben, se lo saben! Otra vez en viento. ¡Se lo saben, se lo saben! ¡Se lo saben, se lo saben, se lo saben! Dice... ¡Otra vez en viento! ¡Otra vez en viento! Otra vez en viento.